En Guatemala y en Latinoamérica, el fútbol es algo que llevamos en la sangre. Yo tengo 48 años y todavía juego fútbol. Él es un amigo mío, el árbitro. Emocionante. Eso es emocionante. Soy Bruno Vázquez, soy de la ciudad de Guatemala. El 60% es población indígena y es gente muy buena, muy trabajadora. Es un país hermoso en volcanes, en ríos, en lagos y creo que es un paraíso. Hace cuatro años y medio fue mi experiencia al tener un paro cardíaco. La forma en que yo vivía era una forma de estrés increíble, mucha presión, mucho trabajo. Era una persona muy enojada. Me irritaba por muchas cosas. El tráfico, que no estuviera a tiempo o algo. Era muy detallista en las cosas, muy perfeccionista. Lo que estaba yo haciendo era una bomba de tiempo. El día que yo tuve esa experiencia fue algo que me cambió totalmente la vida. Y eso me llevó a ver las cosas desde otro punto de vista. Hacerme una pregunta interna y decirme, ¿quién soy yo? Y eso me llevó a cambiar mi vida. Cuando llegas a conocer que eres un hijo de Dios, cuando sabes que Jesucristo hizo algo por ti, la vida cambia. Entonces me dediqué a capacitar, empecé a viajar, empecé a visitar empresas y ayudar a mucha gente a cambiar su vida. Muy bien, entonces vamos a aprender ciertos miedos. Nunca me imaginé que te digan gracias porque usted cambió mi vida. Y le digo a la gente, no, yo no cambio vidas de personas. Ustedes lo hacen. Yo solo tengo información. Ustedes tienen que aprender a usar esa información y ser responsables de su vida. Me siento que tengo otra oportunidad y créanme, la aproveché. Y creo que Dios existe, que Él me ama, que es un Padre que se preocupa por mí. Y eso se grabó en mi corazón. Me dio esperanza a mejorar, a mejorar mi vida, la vida de mi familia, mi comunidad. ¿Quién soy yo? Bruno. Bruno. ¿Y soy tú, abu? Abuelo. Soy Bruno Vázquez. Soy guatemalteco. Soy padre. Soy abuelo. No me despeino. Y soy mormón. Señorías. Y soy. Soy guatemalteco.